hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la transformada de laplace de 1 sobre la raíz cuadrada de t y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula que la transformada de laplace de t elevado a un exponente a es igual a la función gamma de a más 1 entre s elevado a a más 1 para utilizar esta fórmula primero necesitamos expresar t como una potencia así que en primer lugar lo que hacemos aquí es escribir en lugar de raíz cuadrada de t escribimos t elevado a un medio y luego lo que vamos a hacer es subir esta potencia de t al numerador cambiándole el signo al exponente entonces nos queda la transformada de laplace de t elevado a menos un medio y ahora que ya tenemos esto expresado como una potencia ya podemos utilizar esta fórmula fijándonos que a es igual a menos un medio así que nos va a quedar que esto es igual a gama de menos un medio más uno entre s elevado a menos un medio más uno al hacer esta resta de fracciones menos un medio más uno nos da un medio así que nos queda gama de un medio sobre s elevado a un medio y aquí lo que tenemos que utilizar es un hecho sobre la función gamma que nos dice que gama de un medio es igual a la raíz cuadrada de pi si quieren saber cómo se obtiene este resultado los invito a que miren el enlace que les dejo en la descripción de este vídeo donde hago la demostración de que gama de un medio vale la raíz cuadrada de pi entonces sustituimos esto aquí arriba y nos queda raíz cuadrada de pi arriba y abajo nos queda la raíz cuadrada de s en lugar de escribir s a la un medio lo podemos poner así como raíz cuadrada de s esta de aquí es la transformada de laplace de uno sobre la raíz cuadrada de t lo podemos dejar expresado de esta manera o podemos juntar las dos raíces en una sola y escribirlo como raíz cuadrada de pi sobre s en el siguiente vídeo vamos a calcular la transformada de laplace de esta función t cuadrada más 5t menos 3 sobre la raíz cuadrada de t esta transformada de laplace pueden ustedes intentar hacerla simplemente lo que tienen que hacer es expresar aquí t como t a la un medio hacer la división restando los exponentes y aplicar la fórmula que vimos en este vídeo y los valores de la función gama que pueden encontrar en el enlace que les dejo en la descripción si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios